¡Yo! ¿Qué tal chavales? Bienvenidos otra vez a Alex Neck a un video referente a Africa Journey en el que vamos a venir hablando sobre algo que los desarrolladores habían hecho unas notas al respecto y es un poquito más hablando respecto a lo que se viene en un futuro algo que realmente es muy importante que saber porque esto nos da pinta de que pues que piensan los desarrolladores nos van a anunciar algo muy bueno, muy malo va a ser quizás posiblemente muy pay to win, no tanto en que vamos a estar, nos va a interesar o no realmente una vez actualizaciones lleguen tenemos que saber exactamente si nos gusta o no por ejemplo hay actualizaciones en las que se mete un personaje y ese personaje así la primera utilización del juego y sabe muy bien que ocupa demasiado inversión para que funcione y es algo como el primer personaje y eso sí en serio como que no da tanta buena pinta de que te vaya a durar demasiado el juego o quizás de que no es tan bienvenido en este tipo de juegos pero no sabemos exactamente de todo, simplemente sabemos unas poquitas cosas pero quizás interesantes para saber muy bien en que punto nos vamos a meter en el futuro los primeros parches que yo leí eran en inglés así que mi imaginación era nuestro lugar que no se está fuera del alcance y a que me refiero, en inglés directamente decía nuevas temporadas y yo lo que pensaba fue separadas como de invierno, diciembre, ya sabes invierno, verano, otoño, primavera que duran cuatro meses y por qué de esto porque el mundo está cerrado quizás un poco más similar a lo nuestro tenemos villas, tenemos pueblos, tenemos muchos árboles, bosques, tenemos diferentes personas en general como que algo está muy conectado hacia el mundo verdadero entonces yo pensaba que podría ser algo así ¿no? y no son quizás tan fuera de esto, esto se llama nueva temporada canción de conflicto a muchas recompensas, se volcaría a principios de mayo, no es el 5 de mayo, es directamente mayo como número de 2024 y eso tiene una razón la temporada canción de conflicto está a punto de comenzar, mantente alerta a los nuevos contenidos, juega para obtener muchas recompensas embárcate en un fragmante viaje en un mapa de temporada nuevo, participa en nuevos eventos y desafíos para competir por el mayor honor para más información vamos a tener aquí en las reglas, pero podemos ver que tenemos cositas guay de momento que son para tirar personajes, a su vez este hamster que podemos dar cero de amistad a un personaje para quizás conseguir gemas u otros tiros dependiendo del nivel de amistad y está bien, el siguiente va a estar disponible en el 27 de abril y el otro una vez empiece el evento básicamente la temporada las reglas tal cual es lo que realmente nos interesa, fundamentos número 1 la temporada canción de conflicto estará disponible luego de la versión se actualice, esto estaría el 10 de mayo a una fecha muy importante para aquellas personas del canal que somos Deepslide principalmente el contenido principal del canal y es que el 10 de mayo es el aniversario del juego entonces como que pongan una asociación muy grande aquí es como que quizás un tanto overshallowing de que quieran opacar quizás Deepslide, no sé, ojalá no fuese el caso pero podría llegar a ser el caso especialmente porque este juego es un poco mucho más novedoso que hoy en día es Deepslide por ejemplo pero bueno, los tiempos de ingreso varían según el servidor y porque esto, porque el servidor número 1 comparado con 380 no se abrieron el mismo día entonces no se puede comparar una persona que acaba de empezar con una persona que ya lleva varios días una semana en el juego, a esto se debe, pero se requiere un mínimo de 42 días tras el lanzamiento de un servidor para que inicie la nueva temporada como digo, si el último servidor tiene 42 días no va a poder desbloquear esto mientras que el primer servidor lo va a poder hacer la cual incluye un nuevo mapa, historias, novedosas y grandes recompensas esta temporada durará alrededor de 4 meses durante los cuales se actualizará el contenido y las actividades del juego de forma continua en el principio esto podría pensar y es como, oh pues genial, lo van a hacer similar a Jenshin o cositas así en el que vamos a tener un nuevo mapa que de explorar permanentemente y desgraciadamente no parece ser el caso especialmente si vamos a estar leyendo un poco más las reglas pareciera más que es como una especie de evento que se va y después viene otro así que este nuevo mapa pareciera que no es exactamente lo que la mayoría pensaría que ese pero es muy bien que no vaya dando rotaciones para acceder a la zona de la temporada canción de conflicto tendrás que alcanzar el nivel 240 de AFK para completar todas las misiones principales y aceptar la misión principal de temporada en Potasacro o sea, recordemos que todas las misiones como las directorias del capítulo en el que estemos a su vez las diversidades por ejemplo pero esto es realmente importante número 3 tus artefactos, nivel de resonancia, equipamiento de clase, categorías de héroe, equipamiento exclusivo de héroe y otros progresos actuales no se reiniciarán o sea, todos los progresos que tenemos hoy en día se quedará igual por ejemplo seguirán todavía efectivos o sea, serán todavía usables durante la temporada canción del conflicto y todas las temporadas en un futuro o sea, tendremos todo igual y eso es algo importante quizás para que ellas puedan jugar a un Dislite porque por ejemplo está muy bien que nuestras reliquias en el principio era todo y después de las reliquias hubo otra especie de reliquias que obviamente nuestro progreso se tuvo cancelado entonces es algo que tomar en cuenta me refiero en ciertos contenidos en Dislite por ejemplo mucho más en PvP mientras que esto es un poco más en general actualizaciones de modo y características de temporada con el salamiento de la temporada canción de conflicto presentaremos nuevos desafíos y contenidos en el reino orinico ejercicios prácticos y prueba mítica estos son cosas que podemos conseguir premios y cositas muy pero muy guays disponibles en varios modos para mejorar aún más a tus héroes lo cual es muy pero muy bueno no sé si sea un poco ya tenemos hoy en día por ejemplo armas de los personajes no sé si se trata por ejemplo de artículos por ejemplo en África Arena tenemos una especie de se me olvida el nombre es como una reliquia pero es como una reliquia del personaje propio no es una reliquia que utilizamos para pasar en zonas no esto es algo que puedes entrecambiar en varios personajes así que es posible que se trata de eso quizás o quizás como un hongo de Mario Bros. va a subir de nivel no lo sé honestamente la temporada canción de conflicto también traerá nuevos mejoras de nivel y talentos de temporada posiblemente sea como un dislike en el cual tenemos por ejemplo un árbol secundario para poder subir nuestras habilidades en esta temporada quizás equipamiento de clase de temporada y artefactos de temporada pero todo esto simplemente son en temporadas que se van cambiando como vayan cambiando estas temporadas igualmente durante la temporada canción de conflicto las características o sea nuestras estadísticas de esta temporada anteriores estarán disponibles en todos los modos de juego excepto en arena quiero dar a entender que es por ejemplo que está pensando como como en lugar de darnos nerfeo en general simplemente nos hará mucho más fuerte en la zona de P.O.E mientras que en P.O.P. estaríamos como si estuvieramos normales obviamente vas a notar una diferencia de poder entre un lugar a otro pero sabe muy bien como usualmente solemos quejarnos de que cierto personaje es muy OP en P.O.P. y por una extraña razón le dan un nerfeo grande y eres como oye pues no queríamos que afectara en P.O.E ahora lo has hecho una basura estaba muy roto en P.O.P.O.P. era donde tiene que haber nerfeado pues algo así pero me alegra de eso básicamente si se te hace difícil lugar significaría que con esto podríamos seguir avanzando sin preocuparnos de forma un poco más gratuita número 4 las características o sea las estadísticas de temporada dejarán de estar disponibles una vez concluye la temporada de esta canción de conflicto pero como han dicho es posible que para la siguiente temporada todavía estemos con otros de temporada por último a tener en cuenta cosa muy importante para recordar como quieran llamarle número 1 la hora de inicio de la temporada de canción de conflicto varía en función a la hora de la apertura de los distintos servidores como dijimos se abrieron número 1 y número 400 y algo 420 no abrieron el mismo día por lo tal se va a notar la diferencia consulta las novedades de esto en la segunda fase en la página de vista previa de temporada para conocer el horario exacto número 2 la temporada de canción de conflicto concluirá de manera global en un momento determinado tras el cual comenzará una nueva temporada con áreas historias y otros contenidos totalmente nuevos para todos los servidores lo que me da a entender esto es como tal como pasa en el mundo real cuando termina primavera empieza verano directamente no hay ninguna falla ni un pausa del mundo ni nada directamente empezamos sin ninguna especie de parar obviamente el servidor tiene que ir en mantenimiento pero ignorando ese pues obviamente va a ser de esa manera número 3 y último punto cuando finalice la temporada de canción del conflicto los jugadores podrán acceder y reanudar contenido exclusivo de la temporada en el modo nexo temporal este modo permite a los jugadores que se perdieron una temporada experimentar después de que haya concluido lo cual esto realmente bueno y que en this life se estaba haciendo esto de hace tiempo básicamente lo que significa es que digamos que personas que no han entrado al juego personas nuevos sorprendentemente jugadores por estilo digamos que aquí va a aparecer no aparte de todos estos botones tengamos un botón donde llega temporadas anteriores y es como 1, 2, 3, 4, 5 y aquí van a estar para esas personas que quieran experimentar y como es es algo por estilo aquí básicamente lo van a poder disfrutar es lo que da a entender obviamente y pues a mi punto de vista siento que va muy bien siento que tiene buena pinta diversivamente no sabemos absolutamente nada respecto a un nuevo personaje o cosas así porque no los hay no nos han confirmado nada no sabemos si al momento de que Varas se vaya si no vamos a tener a un personaje directamente o tenemos que esperar no sabemos nada en ese sentido pero en cuestión de las temporadas todo pinta muy bien no sé la opinión ni ustedes respecto a eso pero realmente me gustaría leerlas en los comentarios pero no chicos con esto me despido y nos vemos a la otra adiós y chao chao yo what's up ja 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 y chao